¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería hacer una actualización sobre disparar un rifle a postones. Y todos los consejos que me dieron en el foro pescandoconmosca.cl En la sección off topic, más lo que he visto en internet para lograr mejorar la puntería. Y uno de los consejos fue utilizar o probar distintos tipos de postones. Como pueden ver aquí probé 5 tipos distintos de postones. Utilicé tarjetas de puntería distintas para cada uno de ellos. Además, aproveché de bajar una aplicación en el celular, en Android, que me muestra la velocidad, la fuerza que tienen. También pueden descargar por internet la ventaja que este software evita tener que comprar un cronógrafo para medir la velocidad del postón. Y es útil para cuando uno le hace algún tuning o mantenimiento al rifle para ver si mejoró esa velocidad. Y en algunos países es importante tenerlo porque, por ejemplo, en Reino Unido hay un límite en la fuerza que puede tener el postón a la salida del cañón del rifle. Aquí pueden ver el primer disparo o el primer grupo de disparos que hice. Y me muestra la velocidad mínima, la máxima, el promedio y la fuerza promedio. Es bueno tenerlo para ir midiéndose e ir mejorando. Antes de ir a los resultados quería contarles que la aplicación se llama Kono Connect Mobile. Hay una versión gratuita y una versión Pro. Yo pagué la Pro. La ventaja es que la Pro es que te permite ir almacenando los distintos disparos. Y grafica la velocidad. En el caso de la versión no Pro, uno puede disparar hasta 10 postones y de ahí lo pierde. Pero la versión no Pro también es buena. Se los quería comentar. Bueno, vamos a los resultados. Este es el resultado. No hay una distribución uniforme de la agrupación de postones. En este caso utilicé unos postones livianos, hechos de una lesión que no contiene plomo. Pero los resultados, como pueden ver, no son muy buenos. Bueno, después probé los postones Destroyers de Crossman. Todo esto en 4,5. Ahí pueden ver el BSA Mercury que tengo. Voy a dejar un link acá abajo del tuneo, el arreglo que le hice de los anillos, ¿cierto? Y de algunos sellos. Y aquí ya la cosa pueden ver cómo va mejorando con respecto a postones muy livianos. Los Crossman Destroyers fueron una agrupación bastante mejor. Y después ya van mejorando bastante. Estos son los Gamo Pro Match. Y como pueden ver, aquí disparé 8 postones. Y básicamente se ven 5 impactos. Por lo tanto, otro par de postones tienen que haber pasado por los mismos hoyos. Y en este caso, al parecer, es mi mejor agrupación. Estos son los Gamo Pro Match. Obviamente voy anotando en las tarjetas el postón que utilicé. Esta otra muestra no es tan mala. Es de los postones Gamo Magnum. Que son estos. Y tienen punta. Son orientados más a la caza. Pero sin embargo, la agrupación es buena. Yo no cazo. Pero para seguir los consejos quise probar varios postones. Y finalmente, los Pro Magnum. Que son muy similares. La agrupación a los Magnum. Un poquito más abierta tal vez. En conclusión. A 8 metros de distancia el blanco. El mejor postón. O el que me da una mejor agrupación. Son los Gamo Pro Match. Para este caso, el BCA Mercury. Que viene aquí al fondo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártelo con sus amigos. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad.